de la tarde con cuarenta y tres minutos, dieciséis horas, cuarenta y tres minutos, les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es triple W punto radio TV punto MX. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica el doctor Rafael Martínez Pichardo. Le platico un poquito de la trayectoria profesional de este hombre. Él es especialista en medicina del trabajo y jefe del servicio de prevención y promoción de la salud para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y pertenece al Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, uno de los hospitales más bonitos, con más expertise en muchas áreas, pero particularmente en esta parte de la cardiología. Y pues bueno, yo le quiero presentar a usted esta entrevista porque el doctor Rafael Martínez nos va a poder ayudar y nos va a platicar sobre cuáles son los riesgos a la salud al momento en el que decidimos pues por mala información o por una información equivocada o por nula información manipular la gasolina. Así es que por ello nos dimos a la tarea de platicar con el doctor Rafael Martínez sobre este tema que está tan de moda en este momento desafortunadamente. Doctor Rafael, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, saludos a todo auditorio. Gracias doctor. Pues cuéntenos doctor, qué tan delicado, ayer el secretario de salud hablaba de lo complicado y de lo riesgoso que es rellenar las botellas de PET de este hidrocarburo de gasolina porque pues sabemos que es un líquido 100% peligroso, volátil, que en cualquier momento puede ejercer una reacción en cadena y bueno, ocasionar una explosión como la pasada del viernes en donde hasta el momento ya hay desafortunadamente 100 fallecidos. Efectivamente, como lo has comentado, la gasolina es un combustible muy volátil que a temperatura ambiental se evapora. Esta evaporación produce gases que pueden ser inhalados por las personas que la manipulan. La actividad de llenar con recipientes que no son totalmente herméticos con este combustible genera un riesgo en el lugar donde nosotros lo almacenemos. Ninguno de nosotros tiene un lugar seguro o con condiciones de seguridad para poder almacenar sin ningún riesgo para la salud este combustible. Lo mismo es que no debería de estar en la casa de ninguno de nosotros. La exposición a la gasolina puede generar efectos en varios órganos. Las mucosas, como son nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros pulmones o nuestra piel, se irritan el contacto con la gasolina, ya sea directamente como líquido o en forma de vapor. Cuando una persona, como nos ha pasado, que vamos a la gasolinería y ahí en el momento que nos despachan gasolina, se están generando gases. Nosotros los podemos percibir y algunos de nosotros somos más susceptibles y presentamos irritación en los ojos, nos arde la nariz, algunos más presentan tos o dificultad para respirar. En el caso de exponernos a una gran cantidad de este combustible, los efectos en los pulmones pueden ser muy severos e incluso hasta mortales. En nuestra piel también puede haber una absorción, es más lenta que la que ocurre cuando la respiramos, pero esta absorción puede generar irritación y dentro de los componentes de la gasolina hay más de 150 productos tóxicos que la componen y algunos de ellos son como el benzeno, toleno y gileno, que son riesgosos para nuestra salud. Están asociados a otras enfermedades hematológicas y neurológicas. ¿Son cancerígenos o estos tres que acaba de mencionar, doctor? ¿Mande? ¿Son cancerígenos? ¿Son estos componentes? El benzeno y el toleno sí producen cáncer. Sin embargo, todavía no se ha demostrado que la exposición a la gasolina produce estos efectos porque la exposición generalmente siempre se evita, entonces no hay ningún estudio en personas en donde se haya asociado el desarrollo de un cáncer a través de este mecanismo. Sin embargo, estos mismos productos, estos mismos compuestos químicos en otros productos sí lo generan. Ahora bien, doctor, cuando ocurría este rompimiento del ducto allá en Hidalgo, se hacía mención de que las personas, y bueno, se veía en algunas imágenes que literalmente estas personas de pronto estaban como que sumergidas y sin importarles si se rociaban todo el cuerpo de gasolina. Yo en lo particular le puedo decir que pues no sé cómo podían hacer eso porque cuando uno va a la gasolinera y carga, pues de pronto uno dice, este olor no es agradable y quiere salir cuanto antes de ahí, o a lo mejor yo soy demasiado susceptible, no lo sé, porque se percibe un olor desagradable. No quiero pensar cómo puede hacer, cómo se hace de grande, de impactante a las mucosas este olor cuando el momento era literalmente como una fuente, ¿no? Cuando, por ejemplo, en estas personas que se expusieron masivamente al combustible, no solamente afecta a nuestras mucosas que nos pueden irritar, sino que también afecta a nuestra cognición, es decir, nuestro razonamiento. Uno de los efectos de la inhalación de los vapores de la gasolina es la somnolencia y las alteraciones en la conducta. Entonces podemos ver que una persona que inhala gran cantidad de este compuesto empieza a tener alteraciones en la conducta. Eso podría explicar por qué personas que estuvieron ahí durante horas se comportaban de manera distinta. Como eufóricos. Hay una manifestación como de euforia. Entonces, pues son trastornos en la conducta que se generan por la inhalación de esto. Y a pesar de que es un riesgo, pues la persona bajo estas condiciones podría no tener la capacidad de discriminar, que está en una posición que le puede, que pone en riesgo su vida. Ahora bien, doctor, ¿los efectos son momentáneos o a esta exposición por el tiempo, el número de horas, este efecto se puede acumular y se puede a lo largo de la vida de la persona que estuvo manipulando, ¿pudieran aparecer en algunos años ciertas afecciones después de haber manipulado por esta ocasión la gasolina? ¿O tiene que ser una acción repetida para que el daño se vaya acumulando? Hay estudios en personas en cuya profesión es el manejo de este combustible en donde se ha demostrado que puede haber efectos prolongados de la exposición del mismo. En las personas que estuvieron en este momento, a pesar de que la exposición fue masiva, pero contiene poca capacidad para dejar secuelas en su organismo. Las situaciones más graves son las intoxicaciones donde a veces de manera accidental o intencional es consumida el combustible, puede generar quemaduras permanentes en nuestro esófago, que es un órgano por donde transitan los alimentos, o puede generar un daño pulmonar muy severo que deje secuelas y que la persona tenga ya dificultad permanente para respirar. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer en caso de que se manipula constantemente la gasolina, que ya sabemos que no lo debemos de hacer, o que se tiene un contacto accidental? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué medidas habría que tomar preventivas para evitar un daño? ¿Qué es lo importante a la salud, doctor Rafael? Lo primero es alejarnos de la fuente en donde se esté presente el combustible, permitir la mayor ventilación para que los vapores no sean inhalados por nosotros, y si tenemos, por ejemplo, en estas personas que se bañaban en gasolina, tenían que despojarse de la ropa y hacer un lavado intenso con agua para retirar todos los residuos que puedan existir en nuestra piel. En el caso de que nosotros la manipulemos con las manos, pues igual es lavarnos muy bien las manos para que esta absorción que se lleva a cabo, aunque no es mínima, pero pues restringirla. Doctor, me pongo a pensar, ¿qué pasa con la gente que trabaja en las gasolineras? Ellos traen un overol y trae una protección, pero en algún momento me platicaba uno de estas personas que nos atienden amablemente y nos sirven el combustible, que cada seis meses con un aparato les medían para poder saber si tenían algún daño. ¿Esto seguirá ocurriendo, doctor? ¿Y si es una práctica, es una política pública en materia de prevención para este tipo de personas? Estas personas deberían de tener una vigilancia médica estrecha porque la inhalación crónica de este combustible podría producir enfermedades de la sangre. Entonces, sí deben de estar siendo evaluados, ellos deben de tener seguridad social y deben de practicarse estas pruebas de manera rutinaria para poder identificar en el momento más oportuno si ya tienen un efecto por la exposición y en caso de que se identifique una alteración, tienen que ser retirados del área, puesto que pueden volverse ya irreversibles. Doctor, ¿cuáles serían estas enfermedades o estos padecimientos que podrían presentarse en este tipo de trabajadores? Pueden presentarse enfermedades hematológicas que se pueden manifestar como la aparición de células inmaduras en la sangre, que no son funcionales. Entonces, eso los hace susceptibles a otras enfermedades y también a una insuficiencia en órganos. Claro. Doctor, finalmente, ¿cuál sería la recomendación? Bien, y tengo entendido que para poder almacenar en garrafones, por llamarlo de alguna manera, estos deben de ser fabricados de un material especial y deben de ser manipulados por expertos, no lo puede hacer quien sea. ¿Cuál sería la recomendación que usted le haría a todos los ciudadanos? Porque también nos ocurrió que tuvimos una escasez de pronto del combustible y mucha gente se puso nerviosa y fue a comprar estos garrafones y no había una política o no existía una política en donde en las mismas gasolineras se impida la venta y el manipuleo de este líquido tan volátil, ¿no? Así es, eso es una substancia peligrosa y nosotros no deberíamos de exponernos a ella. Claro. El hecho de uno ir en el automóvil y pasar a la gasolina, pues nos da un tiempo muy breve de exposición, por eso es de que a lo mucho nos llega a doler la cabeza cuando tenemos que permanecer ahí más tiempo, ¿no? Claro, claro. Nosotros no debemos de tener este combustible en casa. Como comentaste, el recipiente tiene que tener características de seguridad como son la... deben de estar sellados. Claro. Los vapores que se producen nosotros no los podemos percibir más que por su olor. Entonces, aunque nosotros digamos que un recipiente tiene una tapa adecuada, pero se siguen despidiendo vapores, eso nosotros podemos ver cómo va a ir disminuyendo el volumen que nosotros llegamos a almacenar. Entonces, la primera recomendación sería no tenerlo, pero si por necesidad tenemos que hacer uso del mismo, tendríamos que tenerlo en un lugar ventilado para que los vapores no se acumulen. Claro. Puesto que al ingresar a una habitación en donde esté el recipiente, nosotros vamos a estar en contacto con ellos. Claro. Doctor, finalmente también se me ocurre pensar en estos hombres, los tragafuegos, que le llaman, ¿no? Famosos trabajadores. Ellos también lo que quiero pensar, o sea, me ocurre que lo que toman y después escupen y prenden es gasolina. Así es. Y entonces ellos también están en un constante riesgo, pero importante a su salud, a la mucosa bocada, claro. Porque además de ingerir gasolina, que se puede absorber a través de su boca, además ellos son la fuente directa del proceso de la combustión. Entonces, los vapores que ellos inhalan son más tóxicos incluso que la misma gasolina. Bueno, es una situación muy lamentable que tenga que hacer eso, pero también para su salud va a dejar daños permanentes. Doctor, ¿con qué le gustaría cerrar esta interesante, interesante entrevista el día de hoy? Pues que todos tomemos conciencia de que es un combustible muy volátil, muy peligroso y tenerlo en nuestras casas es un riesgo para todos. Entonces, procurar no tener que hacer eso y pues considerar siempre que vemos estas situaciones en donde hay incidentes como los que pasó, que lo más seguro para nosotros es estar alejados de la zona. Eso, eso es inminente. Doctor, pues le agradezco haber participado con nosotros esta tarde en Pulso Saludable. Seguramente será el inicio de muchísimas más intervenciones de usted acá en Pulso Saludable. Le mando un abrazo y que tenga excelente tarde. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Ahí la voz del doctor Rafael Martínez Pichardo. Le decía yo, especialista en medicina del trabajo, jefe del servicio de prevención y promoción de la salud para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, perteneciente, él pertenece al Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bueno, saludos a Carlos Augusto Mendoza Zamora, saludos a Francisco González, saludos a Luisa y ya los demás ya no los puedo ver porque están muy lejos y están hasta arriba y ya no se alcanzó a ver, pero como siempre, gracias a todos ustedes por su preferencia, por seguirnos en estas transmisiones de salud en Pulso Saludable. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes recordarles que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto, el próximo miércoles y el jueves a la misma hora, 4 de la tarde en punto. Como siempre, mi querida Gris, gracias, corazón, por acompañarme en los controles técnicos. Mi querido Marcelo, el perrito que siempre me acompaña. Ah, compañero, me decía que Carlos Augusto Mendoza Zamora es compañero del doctor Rafael. Quiero entender que eso es lo que me quiere decir Carlos Augusto. Doctor, pues este es su casa, cuando usted quiera hablarnos de algún tema de salud, también será muy bienvenido. Y como siempre le decía, hoy mi querido Marcelo, el perrito que siempre me acompaña en esta cabina, no estuvo conmigo, estuvo un poco sola, pero bueno, seguramente la próxima semana me acompañará como siempre. Soy Liliana Noble, alemán, tengo usted una excelente, excelente tarde. Y si quiere ver los programas pasados de Pulso Saludable, ingrese a nuestro canal de YouTube. Y si no, también lo puede hacer a través de www.pulsosaludable.com o déjenos por ahí un mensajito en el Twitter, arroba pulso saludable. Comparta la información, porque la información es para todos. Y en este momento, esta entrevista, como todas son muy importantes, pero yo creo que está muchísimo más para que mucha gente se entere de los riesgos que corre a su salud el manipular la gasolina. Gracias Gris, gracias a todos. Adiós. Adiós.